Y ahora que le indagé sin querer, te ya conoce el lenguaje nivel Nunca te le va a placer, dime si me quieres quererte con mi mujer ¿Qué pasa que te lo pide? ¿Para que te lo pide? Estoy muy contento, y paso lo que dice Si me cambié con todo, si no te he dispuesto Si me cambié con todo, si no te he dispuesto Si me cambié con todo, si no te he dispuesto